Mirka, tú también tuviste una relación con Luis Miguel, ¿tú harías algo así? Yo en lo personal nunca he querido hacer nada así, yo soy el tipo de persona que me gusta mantener ciertas cosas para mí, ciertas cosas de forma privada, pero por cierto, o sea, ella está en todo su derecho de contar su parte de la historia, especialmente porque es madre de una hija de ellos dos, así que yo creo que ella puede hacer lo que ella desee, yo por mi parte no lo haría ni lo voy a hacer. Ay, qué pena, me hubiera encantado saber. Ay, Verónica. Ay, sí, yo sé que todas las señoras en la casa, ahora resulta que a ustedes no les hubiera gustado si le cantó por debajo de la mesa. Ay, es el sol de México, él va a ser siempre nuestro consentido, el hombre más guapo por excelencia, el que canta más lindo, por supuesto que queremos saber cómo es. Imagínate, si viniera aquí Luis Miguel, yo me infarto, no le podría ni preguntar nada. Gracias. 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 Gracias.